Tomarte tiempo para hablar con ellos, tratarlos bien, darles un café, lo que sea. Su enfoque abierto da sus frutos. Una prostituta mayor conocida como Barb tiene información relacionada con una de las chicas desaparecidas, Elizabeth Gibson. La entrevisté y declaró que había mantenido relaciones sexuales con un hombre que tenía un coche tipo berlina. Dijo que se llamaba Mitch. En noviembre de 1989, vio a Elizabeth Gibson en el coche con esa persona. Once horas después, el cadáver de Elizabeth Gibson apareció fuera de la ciudad de Rochester. Había sido estrangulada y la encontraron desnuda. Era demasiada coincidencia, ya sabes. El cadáver fue encontrado once horas después de que ella viera a Elizabeth Gibson con el tal Mitch. Y en mi mente me dije que él era el asesino. Ahora solo teníamos que identificarlo. Pero desgraciadamente, Barb no sabe el nombre real de Mitch y no puede identificar la marca y modelo de coche. El rastro se desvanece. Mientras se acercan las Navidades de 1989, sigue la ola de asesinatos. Los cadáveres de seis mujeres han aparecido cerca del río Genesí y dos siguen desaparecidas. Aunque no todas son prostitutas, todas ellas viven en el mundo claroscuro de Lake y Lyall. Mientras escalan las muertes, aumenta la presión sobre Lynn Johnston y sus hombres. Somos responsables de la vida de las personas y cada día que pasaba sin que encontrásemos una respuesta, alguien más podría morir. Y eso es una gran responsabilidad, especialmente cuando no tienes ni idea de lo que estás buscando y trabajas las 24 horas intentando hacer que la investigación avance mientras duermes en la oficina. No tuve Navidad ni Día de Acción de Gracias y por suerte tenía una mujer y unos hijos muy comprensivos. Con un testimonio que no se había podido probar, sin pistas forenses y una ciudad que exigía respuestas, el capitán Lynn Johnston hace una llamada al FBI. No hay un manual que te lleve de un punto a otro en este tipo de casos. Tienes que hacer que avance la investigación y al usar perfiles, eso es lo que intentamos. En 1989, la ciencia de los perfiles conductuales todavía está en pañales, pero el agente del FBI, Greg McCrary, cree que podría ser algo decisivo para identificar al asesino en serie de Rochester. Nuestra conducta es la manifestación externa de nuestra personalidad. Los coches que conducimos, nuestra manera de arreglarnos, de peinarnos... Todas estas cosas son manifestaciones externas de quienes somos. Lo que hacemos en el caso de los criminales es observar el método y la manera en que cometen los delitos. Y luego hacemos deducciones lógicas partiendo de la escena del crimen sobre el tipo de individuo que lo ha cometido. En un homicidio, o en el caso de un asesino en serie, el criminal debe tomar decisiones y vamos a analizar cada una de ellas. Víctima, ¿quién es la víctima? Forma y manera de la muerte, lugar donde deja el cadáver. En otras palabras, nuestro trabajo es sugerir técnicas de investigación y estrategias. Lo primero que hace McCrary es visitar el lugar donde los cadáveres fueron abandonados. Los delincuentes escogen lugares conocidos y en los que se sienten cómodos para abandonar los cadáveres. Si tuvieras que deshacerte de un cadáver, ¿irías a un sitio en el que nunca has estado? ¿Un sitio que no conoces y te arriesgarías a ser interrumpido o a que te vieran? La forma de matar también le parece significativa a McCrary. No era una estrangulación con ataduras, sino que era una presión intensa. Esto nos indicó que se trataba de un individuo fuerte. Poco a poco va apareciendo una imagen del asesino. Pero antes de que Greg McCrary pueda meterse en su mente, sube el listón claramente. Noviembre de 1989, Rochester, Nueva York. En los últimos 18 meses, seis mujeres han sido asesinadas y dos han desaparecido. Los cadáveres han sido abandonados cerca del río Genesí. La policía tiene una pista. Una prostituta llamada Barb había visto a una de las víctimas entrar en un coche tipo berlina poco antes de su muerte. Pero la identidad del conductor sigue siendo un misterio. Luego, el día de acción de Gracias, sucede algo espantoso y dramático. El cuerpo de June Stott, que había desaparecido cuatro semanas antes, aparece cerca del río Genesí. Ha sido mutilada, abierta en canal, desde el cuello hasta el ombligo. Esto se salía de lo normal, no habíamos visto nada igual en ninguna de las otras víctimas hasta el momento, así que lo primero que tuvimos que decidir era si esto era parte de la secuencia o si se trataba de algo diferente. June Stott no es una prostituta, pero como las otras víctimas, se movía en la penumbra de Lake y Lyell. No hay indicios de ataque sexual. Y otra vez, tampoco hay pruebas forenses. Pero entonces Greg McCrary se da cuenta de algo que podría ser significativo. Al observar el cuerpo, la libidez estaba mal. La libidez nos dice cómo se asienta la sangre. Cuando alguien muere, la gravedad hace que la sangre vaya hacia abajo. June estaba boca abajo, pero la sangre se acumulaba en la espalda. Siempre que la sangre no obedece a las leyes de la gravedad, hay que prestar atención porque algo está mal. McCrary llega a la conclusión de que el asesino ha vuelto de nuevo al cadáver de June Stott y lo ha mutilado algún tiempo después de su muerte. Llevaba muerta el tiempo suficiente como para que la sangre se acumulara en su espalda. Luego vino alguien, hizo esta incisión post-mortem y después le dio la vuelta y la puso boca abajo. Lo importante es que nos dimos cuenta de que eso formaba parte de la serie, que era parte del proceso evolutivo de este asesino, que ahora volvía y se dedicaba a la mutilación post-mortem. ¿Qué significaba esta mutilación? Quiero decir que no habíamos visto eso antes. Para nosotros fue un día bastante deprimente. El ayudante del fiscal, Charles Siracusa, está trabajando en este caso con el departamento de policía de Rochester. Creo que el peor momento de esa investigación fue ese día de acción de gracias, cuando se descubrió el cadáver de June Stott. Era un día frío, de verdad. No había ninguna pista sólida acerca de la identidad del individuo y todos los implicados temíamos que el asesino nunca fuera detenido ni descubierto. Pero mientras el comportamiento del asesino se vuelve más crudo y más seguro, el agente Greg McCrary percibe un punto de inflexión en la investigación. La mala noticia es que hay más homicidios, pasan más cosas. La buena noticia es que nos da más material de conducta con el que trabajar. Se vuelve más seguro de sí mismo cada día más. Mata, no se descubre y empieza a pensar que es invulnerable, que es invencible. Y lo mejor es que eso no es verdad, que un día cometerá un error y un error será suficiente. En diciembre de 1989, Greg McCrary presenta su perfil del asesino a la policía de Rochester. Pensamos que se trataba probablemente de un hombre blanco que vivía y trabajaba en el área de Rochester. También notamos que uno de los detonantes podría ser su impotencia. Y entonces, ¿quién tendría la culpa? Él no, sino ella. Las mata. Y ellas están aterrorizadas. Pero sin embargo, no tiene problemas para conseguir víctimas. Y eso, ¿cómo puede ser? La respuesta es que es un cliente habitual. Ey, cariño, ¿quieres compañía? Y ellas no tienen miedo de meterse en el coche con él. Lo que pasa es que algunas noches la cosa va muy mal. Nos pareció que era extraordinariamente corriente. Estaba delante de todos, delante de las prostitutas, de sus víctimas potenciales, delante de la policía, y nadie lo veía. Todo el mundo estaba buscando a un monstruo, cuando en realidad la mayoría de esos individuos no parecen monstruos. Ellos caminan, hablan y actúan como cualquiera. En el departamento de policía de Rochester, no todos están convencidos de que el perfil detallado que ha elaborado McCrary vaya a servir de nada. Como agente de la ley, puedo decir que hay algo contra todo lo que sea psicológico. Y eso es lo que encontré en Rochester. Había algunos que nos querían allí, otros que no tenían muy claro lo que íbamos a hacer, y otros que pensaban que todo eso era una pérdida de tiempo. Pero McCrary está convencido de que su perfil contiene la clave para averiguar la identidad del asesino. Cree que volverá para mutilar a sus víctimas, como hizo con June Stott. Por eso McCrary insiste para que la policía aumente la vigilancia aérea en la zona del río Genesee. ¿Dónde buscarías, por lógica? En el lugar donde deja los cadáveres. Vamos a permitir que su comportamiento guíe nuestra investigación. Dejaba los cadáveres en riachuelos y arroyos, así que miremos allí. Mientras los helicópteros patrullan por el cielo, las prostitutas siguen haciendo la calle ahí abajo, a pesar de la presencia de un asesino entre ellas. Les preocupaban más los 20 dólares para conseguir su dosis de heroína, o de cocaína, o el alcohol, o lo que fuera que necesitasen. Les preocupaba más conseguir eso que su propia seguridad. A veces ni siquiera la familia consigue hacerles entrar en razón. Darlene Trippi, de 24 años, ha caído en la adicción a las drogas. Su hermana, Pamela Warboys, teme por su seguridad al ver que desaparecen más chicas. La gente que toma drogas normalmente se distancia de su familia. Si se dedicaba a la prostitución, quiero decir y pensar de corazón que no, pero es muy posible que lo hiciera. Y el 13 de diciembre, hablé con ella sobre lo que estaba sucediendo y le dije, Darlene, hay un maníaco ahí fuera. Y ella dijo, no te preocupes, estoy bien. Y yo respondí, vale, pero ten cuidado. Esa fue mi última conversación con ella. Dos días después, Darlene Trippi desaparece. Creo que supe entonces que estaba muerta. Cada vez que sonaba el teléfono, aguantábamos la respiración y esperábamos que fuera ella. Yo lo sabía. No creo que nadie más de la familia lo supiera, pero yo sabía que había muerto. Los investigadores, William Barnes y Leonard Borriello, hacen todo lo que pueden para convencer a las prostitutas de que se queden en casa. El 17 de diciembre, hablan con June Cicero, una de las chicas más duras de Lake y Lyell. ¿Hacemos algo o qué, cariño? No tengo toda la noche. Le dijimos que se fuera a casa y dijo que no. Dijo, estoy sacando mucho dinero esta noche y no me voy a casa. Le dijimos, June, escucha, vete a casa esta noche. Pensamos que 15 minutos después de marcharnos de su esquina, el asesino en serie la acogió. Pero ahora, gracias al perfil de Gregory McCrary, intuyen lo que hará después. Volvía y se dedicaba a mutilar a sus víctimas después de muertas y en ese comportamiento había una buena oportunidad de cogerlo. John McCaffrey, de la policía del estado de Nueva York, vigila desde las alturas. El 3 de enero de 1915, estaba patrullando sobre el río Genesee, como recomendó Greg McCrary. Buscaba sitios con agua y cosas así donde pudiera deshacerse de un cadáver, donde se sintiera cómodo. Eso estaba en el perfil que había elaborado el FBI. y estaba un minuto de Northampton Park aproximadamente cuando vi un cuerpo bajo el puente. En ese momento vi el coche. La puerta del pasajero estaba abierta y luego el coche se alejó de la zona. así que lo seguimos. El cuerpo que hay bajo el puente es el de June Cicero. Hace más de dos semanas que está muerta y como June Stott ha sido mutilada. McCaffrey llama por radio a un coche patrulla para que detenga al coche misterioso para interrogar al conductor. La intención era identificarle. Averiguar por qué estaba allí. Había muchas coincidencias. El conductor es un trabajador del sector alimentario local y veterano de Vietnam llamado Arthur Showcross. Está de acuerdo en hablar con la